Oye Snow, ¿puedes decirme qué es eso? Tiene toda la apariencia de un tanque. Es un arma muy antigua, que alguna vez se usó para proteger al país de una gran bestia maligna. Esto requiere investigación. El talento para la magia. ¡Explosión! La Tierra está cagada. Por todo ello, mandaron a Noceis a investigar otro planeta para conquistarlo, y trasladar a los humanos hacia ella. Este destino podría ser un Badending. Spoiler. Esto puede ser canon si es que ambos bandos no se controlan en una posible guerra. Como ya saben el bando de Kisaragi, existe un numeroso arsenal, incluso hay armas peligrosas, como la bomba de Lilith, que genera terremotos, y que no se han usado pero han sido mencionados, como las bombas chistosas. Y en el bando de Iraji no se queda atrás en ello, tienen armas de rayos solares, literalmente es el rayo creado por las luces del sol que lo refleja de su nave nodriza, y varias criaturas gigantes a su disposición, aunque solo se mencionaron al Rey Topo, Rey del Cielo, y un gato gigante, tienen la tecnología para crear criaturas gigantes para la guerra, y poseer materias de antigravedad. Ambos bandos poseen soldados modificados y con un modo varserque o liberador de poder. Y lo curioso es que ambos bandos ya han convertido a su planeta natal en ruinas. Kisaragi, después de la guerra mundial contra los Heroes, el planeta queda en ruinas, tanto material y ambiental, por eso se envía a N6 para investigar otro planeta para invadirlo y trasladar a los terrícolas, tan mal esta que Astaroth menciona en el volumen 6 que ya no existe tierras fértiles en la tierra calavera. En el volumen 7, la la aire de la tribu Iraji, cuenta el pasado del planeta, después de la gran batalla con la facción demoníaca, las guerras deterioraron el mundo, que es el planeta de la serie, y solo una pequeña parte de la humanidad fue llevada hacia una nave nodriza llamada Isla Flotante que está en la orbita del planeta, para dejar el mundo en desierto, esperando verlo florecer algún día. Un good ending sería que ambas organizaciones se unan, aunque al complementarse ambas tecnologías, serían aún más rotas, y la invasión del universo podría continuar en un buen camino. En el volumen 7 se revela que Iraji es un exportador de herramientas de caos, como un controlador de criaturas, gracias a ello, la tribu Iraji pudo controlar dragones menores para atacar pueblos. Se sabe que existe una diosa por mundo. ¿Dónde está la diosa encargada de velar la seguridad del planeta de Sentowin Calavera Calavera Calavera? ¿Qué tuvo que pasar para llegar a tal punto de destrucción del mundo en el pasado? ¿Cómo que en Sentowin, no se puede conseguir EXP? De los monstruos. Y porque todo el planeta literalmente es un desierto, con escasos bosques, y los reinos circundantes parecen Afganastán. Así que no es descabellado decir que una guerra de ambos podría resultar en el fin verdadero de este planeta, por lo cual deberán investigar otro, y lamentablemente el otro mundo investigado sería el de Konosuba, por el agente No-22.